El amor propio no se trata solo de sentirse bien, es una acción, es una elección. El amor propio afecta la forma en que te ves a ti mismo y tratas a los demás. Es una forma de relacionarse contigo mismo que implica comprender tus errores, tus pérdidas y comunicarte contigo mismo sobre la vida sin juzgarte duramente pero con honestidad. También nos ayuda a establecer límites y elecciones saludables para nosotros mismos. Las personas que se aman a sí mismas difícilmente sufren de ansiedad o de depresión. Antes de recibir el amor y el respeto de los demás deberías fundirte en el acto de amor propio, pero no uno egoísta o carente de consideración por los demás. Sin amor propio podrías ser incapaz de tener éxito en lo que haces o con quien te rodeas. Este libro tiene un mensaje muy simple, ámate a ti mismo, pero para algunos de nosotros que quizá no sepamos cómo hacerlo o hacerlo correctamente es una guía sobre cómo llegar allí. Escrita por Kamal Ravikant quien dice que solo se logra con una práctica profunda y consciente porque lo único que hace que todo esto funcione es la promesa de amarte a ti mismo. Ese amor es tu secreto para vivir una vida saludable y satisfactoria. Decide amarte todos los días y ser consciente al respecto. Pase lo que pase a tu alrededor, decide nunca traicionarte. Amarte como si tu vida dependiera de ello. Lo aprendí en la vida, está en los libros.